Óyeme, gracias señores. Y seguimos aquí hablando con nuestro querido Andrés Litschel, una figura que como poca gente domina el tema de las MMA, pero aparte Andrés lleva mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando yo conocí a Andrés y a Andrés era una figura muy conocida en el mundo del periodismo de las MMA. Andresito, hablemos un poquito ahora de alguien quien tú y yo vimos muy de cerca porque tuvimos la oportunidad de estar sentados ahí para ver la pelea de él contra Durinho. Eso fue en Jacksonville hace un tiempo atrás. Y en ese momento, en ese momento, Andrés, el hype que tú y yo experimentamos con Chimaef era increíble, increíble, increíble. Viene la pelea contra Gilbert, que fue una pelea fabulosa, una pelea donde sí, la gana. Aquí no se puede decir que fue robo ni nada, la gana. Pero ¿qué pasó? Pasó su trabajito. Es la verdad, Andrés. Después de eso han pasado muchas cosas, Andrés. Pasó el tema de la pelea contra Nate Diaz, que no da el peso, todo el desastre que pasó. Vino la pelea con Camaru. Se cayeron cuatro peleas en el camino por enfermedades o por lo que sea. En fin. Pero viene entonces la pelea contra... Una leyenda como Robert Whittaker. Y lo que hizo fue que no se puede negar que fue una victoria que es un avasallante y es un mensaje a la división y es un mensaje al campeón Drico Duprecis. Drico Duprecis dijo, por supuesto, lo tiene que decir. Dice, Cansaf a mí no me dura. Cansaf no sabe lo que le espera. Cansaf no ha enfrentado a un espécimen físico como yo, con la fortaleza que tengo yo. Él no va a poder conmigo. ¿Cómo tú verías? Primero, ¿cómo tú verías una pelea de Cansaf contra Diclos? Y si crees, y tú conoces mejor que yo la empresa, la empresa le prometió a Sean Strickland la pelea contra Diclos, pero ahora la gente como que está, como que la gente no quiere. ¿Cómo tú ves todo esto de Diclos y de Cansaf? Mira, vamos por parte de Ebro, que acaba de mencionar algo, que cuando me llamaste para estar en el programa me dijiste que íbamos a hablar con Chimaef. Me acordé también de cuando lo vimos allá en esa pelea con Durinho. Y me acuerdo que para esa pelea había muchas dudas sobre Chimaef porque de repente los rivales hasta ese momento no eran ninguno top. De hecho, Durinho es el primero rankeado arriba que él se enfrenta. Y ese día Chimaef me respondió todo porque, como como dices, a pesar de ser una pelea competitiva donde pasó su apuro, hay que entender que Durinho estaba en su prime y ese Durinho era prácticamente imparable. Y Chimaef, con la poca experiencia que tenía en la liga, fue alto por tu en una pelea muy completa porque esa pelea tuvo striking de alto nivel, mucha defensa de derribo, mucha lucha. Gana el combate. Y ahí es donde donde a mí Chimaef me demostró que sí está para para el top. Pero lo que acaba de hacer contra 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 Huiraker, que por ahí lo quieren menospreciar, antes de esta derrota con Chimaef, Huiraker solo había perdido con duplesis y dos veces con Adesanya. Estamos hablando de campeones únicamente a todos los demás los barrió, incluyendo a muchas otras figuras de la división. Entonces a lo que voy. Es que lo que hizo Chimaef contra Huiraker era una locura, porque porque Huiraker, como lo dice una leyenda, un ex campeón, pero sigue vigente, un gran peleador y le pasó por encima Chimaef. Ahora, qué viene después? Para mí Striclan no debe pelear con 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 duplesis, porque si bien Striclan fue campeón y esto es todo lo contrario a lo que yo hablaba de Volkanovski, cómo fue el reinado de Striclan? Cuántas peleas defendió exitosamente? Entonces le vamos a dar por una victoria ya la opción al título cuando viene un tipo que acaba de arrastrar el piso con Robert Huiraker, lo que representa. Entonces, por allí y creo que también lo mediático, Ebro, Chimaef, que estamos hablando de esas figuras urgentes que necesita la liga. Chimaef es una de ellas, le gusta o no. Qué pelea tiene más interés? Duplesis con Chimaef o duplesis con Striclan? No, no, sin duda alguna. Todo dependía de lo que le hiciera contra Robert y lo hizo tan tan espectacularmente que no queda duda, no queda duda. Y también te digo, te dije esto de la que tú conoces la empresa, porque tú sabes que la palabra de Nahuay, la palabra de Nahuay. Nahuay, yo siempre digo que de Nahuay no cumple ni años. Tómelo como usted quiera. ¿Cómo tú verías entonces una pelea? Tiene razón lo que dice Duplesis cuando dice que Kansav nunca ha enfrentado a un efesimen como él, que su fortaleza física será imparable para Kansav. No sé si imparable y creo que sí va a ser una pelea competitiva porque Duplesis le ganó bien a Huiraker cuando todos pensaban que Huiraker iba a dominar. Y a Desaña, claro. Pero yo veo a Chimaef ganando esa pelea porque muchos hablan de la lucha de Chimaef, que sabemos que es una locura, pero Chimaef también te puede noquear. Es un tipo muy completo. Entonces yo creo que sí sería una pelea competitiva, pero veo favorito a Chimaef en caso de que se dé. Y esto le conviene a la liga. Hay quien dice que Duplesis tiene el estilo más feo, que es una cosa que nadie puede definir bien el estilo de Duplesis, pero que es más efectivo en su fealdad. ¿Cómo tú definirías a Duplesis? Sí, es un peleador atípico, pero muy completo, porque hemos visto que ha sido capaz de cancelar muchos estilos. Y eso es muy importante, sobre todo cuando eres campeón, de que te toca el que te toca. Y sí lo pondría así, pero como un peleador muy atípico, incómodo, difícil de descifrar, pero Chimaef también lo es. ¿Cuál es la fórmula? O sea, ¿cuál es la fórmula para ganar a Chimaef? ¿Alguien la tiene clara por ahí? No, no. Yo no. Es un enigma. Es un enigma. Y te digo, yo creo que lo principal para Chimaef es la salud. Es la salud. Algo estaba haciendo el mal que tenía las defensas bajas, tenía un problema. Y esto lo dijo el entrenador de él. Cada vez que hacía un entrenamiento extenuante, algo le pasaba que él se deprimía, pero se deprimía en lo que es las plaquetas, todas estas cosas que son el organismo defensivo. Evidentemente, él ya ha sabido encontrar una respuesta para esto y esperemos que más nunca vuelva a tener el problema, porque recuerda, el meme principal o los memes eran no se iba a pelear, se va a presentar en el pesaje cansado o le va a pasar un catarro o una fiebre o una algo. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Es que ese era el sentimiento en esta semana. O no es si se iba a presentar, pero va a terminar peleando con otro rival. O sea, todos pensamos que algo podía pasar, pero no. Fue una pelea normal. Tú sí ves a Chimaef siendo campeón y siendo un gran campeón. Siendo campeón, sí. Siendo campeón, sí. Yo creo que ya lo he demostrado y todavía tiene tiempo. Es joven Chimaef. Que eso es otra cosa de la pelea de Durinho que vimos allá. Durinho ya estaba, ya había sido contendiente, estaba en Suprem. Chimaef todavía venía subiendo, era muy chico y gana ese combate. Él va a seguir mejorando. Y si desde ya está demostrando estar al nivel, no te quiero ni contar al futuro. Pero muy importante esto. Que esté enfocado, que haga las cosas bien. Eso es lo que lo puede llevar a donde quiere. Te sorprendió que fue un cambio. Yo creo que sí que es un cambio fundamental en la forma de manifestarse. Ya no grita, ¿te acuerdas? Y te digo, no me lo hagas, pero una de las mejores impresiones, una de las mejores imitaciones que yo he escuchado de cansar, la has hecho tú. ¿Yo cuándo? Ahí en Jason Vico tú dices, I'm going to smash everybody. I'm going to smash everybody. Everybody, everybody. I don't care I'm smash. Yo me reía, yo me contaba aquí y me reía como tú, como tú hacías aquello de Chimaef. Oye, antes que te vaya ahí, darte las gracias, mi querido amigo. Y yo me reía, 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 yo me reía,